Hello, mi nombre es... Pero tú puedes llamarme para salir. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén aquí en este canal y quiero decirles algo, ya vamos a ser más constantes. O al menos lo vamos a intentar, vamos a intentar ser más constantes. Vamos a tener desde los conocidos ya videopoemas para que podamos llorar y estar tristes y felices y amorosos como siempre. También va a haber vlogs, ya sean de un tema que nos pase a todos nosotros o mostrando viajes y lugares nuevos que vayamos a conocer. Y también va a haber los videos que se van a llamar La Quincena, donde voy a mostrar cosas que me gusten y necesiten ser recomendadas para que ustedes puedan saber un poco más de eso. Así que si tú eres nuevo por aquí, suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones de los nuevos videos y si ya nos conoces, entonces estate al pendiente porque la espera valió la pena y compártelo para que seamos más en esta comunidad. Síganme en Twitter, arroba unatalmafer. Siempre contesto, así que escríbanme y vamos a estar ahí al pendiente, ¿va? Nos vemos prontito. Chao.